Noche No, no, que estabas tú, que tus besos desearía Pasó las horas atontada por tu mirada, por tu sonrisa y ese no sé qué Dime, ¿sabías que yo de ti, que yo de ti sería hoy? Y que te amaría, que te soñaría, tú ya soy Siempre habrá un lugar en mi corazón para ti Eres todo lo que he deseado, así siempre estarás en mi amanecer Junto a mí No sabía, no, ni imaginé Lo que sentías por mí, bajo tu piel Ya no hay noche sin calor y sin pasión Todo ha cambiado Todo ha cambiado Llegaste tú Y hoy sabías que, que yo de ti sería Que me amarías así, que reirías así, que te hechizaría Siempre habrá un lugar en mi corazón para ti Eres todo lo que he deseado, así siempre estarás en mi amanecer Y ahí estarás, junto a mí Y ahí estarás, junto a mí Siempre habrá un lugar en mi corazón para ti Para ti No sabía que existías No, no, no sabía No sabía, baby No, no sabía No, no, no sabía No, no, no sabía No sabía, te amaría Ahora ya lo sé La, 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 la Dime, ¿sabías o no lo sabía?